En plena vía pública, este sujeto que vemos en imágenes intentó ultrajar a la mujer que lo acompañaba, quien sería su pareja. Él no deja de tocarla, pero no contento con eso, la levanta y la arroja al piso, donde intenta quitarle algunas de sus prendas. La mujer pone resistencia, pero el hombre violentamente vuelve a ponerla de pie y ahora la mete a esta caseta de seguridad. Allí intentó abusar de ella, hasta que llegó el personal del serenazgo y lo detuvo. ¿Familiar alguien? ¿Señorita? La señorita, con la señorita quiero hablar. ¿Familiar alguien? ¿Quién te recoja? La voy a ir en taxi. Me ha sorprendido, ha venido hace un rato sin cliente. ¿Qué le contó el cliente? Que hace un día dice que la violé en una caseta, dice, no sé. En este otro video se observa el momento exacto en el que esta pareja es intervenida por personal de serenazgo. Se ve claramente que ambos no están conscientes. Se presume que estuvieron bajo los efectos de alguna sustancia. Vienen de Arequipa, no sé, del Callao, con bicicletas, se hacen reuniones, fuman. Hay uno o dos mujeres que se sientan acá y en total hacen un desorden. La caseta de seguridad donde la mujer fue prácticamente obligada a entrar por este hombre fue retirada de la cuadra 25 de Ignacio Merino, en Lince. Los vecinos aseguran que no es la primera vez que este tipo de actos se reportan en esta zona. Nosotros los vemos todos los días. Acá hace, acá hace escándalo. Comienza a gritar, a lamentar a la madre, a faltar respeto a los peatones. La pareja que protagonizó este incidente se encuentra libre, pues la mujer no quiso interponer ninguna denuncia contra quien sería su pareja. En tanto, los vecinos de Lince piden más seguridad para que este hecho no vuelva a ocurrir.